Lo agarró del cero ya con un camarazón vivo. Vamos a ingeniárnosla para que no se nos mueran. ¿Qué onda ples? Aquí andamos otra vez en la eterna búsqueda de los pescados o los peces. Estamos otra vez en las playas de Ponce. Venimos con el mismo rollo de siempre que traemos. Traemos carnada viva. Traemos carnadita viva. Miren los camarones que bonito. Qué chulada el camarón. Qué bárbaro. Bien bonitos. Entonces, vamos a tirar con piolas con el suelo y plomada para ver ahí en la ola. A ver si podemos prender un buen robalito, un torito, lo que sea. Bueno, el chiste es cotorrear un rato y si se puede, me voy a montar un sachinito, algo levesón. Ahí traemos para hacer una botanita. Si agarramos un pescadito que valga la pena o pescado el chico para sacarle el filete, vamos a saltar un sachinito. Dale. Aquí cayó la primera víctima, un buen perguito ya. Este perguito ya sirve para comer, ya no lo podemos llevar, ya es de orden. Lo agarramos del cero ya con un camarazón vivo. Aquí anda lo poderoso, miren. Vamos a ingeniárnosla para que no se nos mueran. Aquí estamos haciendo un invento, señores, para ver si podemos mantener los camarones vivos porque no veníamos a esto. Originalmente el viaje era a otro lugar que le dicen el contrabando allá en el castillo. Y decidimos que no, que no iba a haber allá nada, que no había chance de sacar un pescado bueno. Nos venimos para acá y conseguimos estos camarones, pero no traemos viveros, no traemos nada. Entonces, vamos a ver que si los podemos lograr, que no se nos mueran. Algunos ya están moribundos. A ver si podemos. Igual pica. Igual pica cuando el camarón está fresco o que se muere aquí. Recién muerto, ahora sí que recién muerto. Pica también. No sé, quizá por el color. Es un puyé que traemos aquí. Vámonos, Germán, ¿por qué? ¿Dónde deja la tapadera? ¿No está ahí? Está ando, está ando aquí, Germán. Ahí anda el viejón. Este es el área de las piedras. Aquí en Ponce, Plézine, está bien peligroso, pero... De repente puede salar un pescado bueno aquí. Aquí vamos a... Así el rollo este. Y vamos a ver si funciona. Esa es la idea, miren. Esa es la idea que traigo. Le hicimos unos hoyos al bote. Y aquí lo vamos a traer bailando entre los... Entre las piedras y que se llene de agua. Y a ver si duran. Allá tenemos la piola donde rompió la ola. A ver si nos la agarra algún buen pescado. Pero está bueno ya para la comida, güey. Ya, por fin, ya está bueno ese. Para la cazuela. Cochito, cochito. Mi suero lleva el campeonato ahora. Con un coche. Como siempre. No creo. Para que se den unidad de la ferocidad. Miren el señuelo y miren el pescado. Qué bárbaro. No hombre, plebe. Vean nomás el pescado aún que traigo. Vean nomás el animalón. Este día venimos a la fritanga. Así que no vamos a perdonar. Pero este sí lo vamos a perdonar. Está muy chiquito. Ahorita nos vamos a aventar un... No sé si un ceviche o alguna botana voy a hacer ahorita. Pero este está muy chiquito. Lo voy a dejar ir. Un cachito. Mi baby. Qué les parece este pargón que acabo de agarrar aquí. El tamaño de un curricán. Es lo que hay, raza. Es lo que hay de estos pargón nomás. No hay más. Vamos a sacar otro. Es el conejo. Ajá. Estoño. ¿Pues tú no son las mismas de aquí de abajo que...? No, pues no. ¿Usted va a sacar un león? Sí hay. Sácalo, saco. vamos sacando carnada pero salieron puros pescaditos lo que queremos son camarones un palo un ropa lo si vienen camarones si vienen un camaroncito aquí esta uno esta otro no la voy a echar si sale uno que otro que tal amigos aquí andamos otra vez ayer fuimos a la playa de ponte a pescar pero la verdad no estuvo pésimo de atiro no agarramos nada más que un parquito agarró mi suegro entonces ahorita tuve chance de venir aquí a dotillos a un mandado y me vine un ratito para terminar el vídeo estamos donde mismo donde yo siempre vengo en cabeza de vaca en el estero de llameto este vamos a ver si agarramos algo rapidito para irnos una hora hora y media y nos vamos rapidito a ver si sale algo ahorita les comparto vamos a ver si alcanzamos vamos a ver si la alcanzamos si alcanzamos la carnada ahí está ahí está ahí la hacemos unos cuantas lisetitas chiquitas con esa la vamos a hacer para empezar y calarle esto nomas para calarle están especiales especiales están especiales están ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Las licetas están especiales? Las licetas están especiales Ahí dejamos el vivero Ahí están las licetas Vamos a tirarle con una liceta Vamos a tirar Donde siempre tiramos En ese punto Y ya ves Con suerte y nos jala un buen pargo Vamos a apretar un poquito el freno Porque Aquí los pargos corren Aquí los pargos corren De una a la estructura Y este Se encuevan Y ya no lo saca uno Rompen la piola Vamos a ver Vamos a ver que van a hacer Ahí agarramos uno Ahí prendimos un parquito plebe Un coconaco Chiquito Está chiquito Está chiquito Casi me dan ganas de llevarlo Pero no, está muy chiquito Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Un mosco traigo aquí Y va para atrás Vamos a ver Vamos a ver si viene uno más grandecito Para llevárnoslo En estos días Vamos a ir a pescar un camarón vivo Los pargos no quieren No quieren licetas Y camarón vivo no se puede sacar ahorita Aquí porque Todavía no se abre la veda Y no vaya a ser que nos regañen Hay que respetar Entonces hoy se abre la veda Pero La gente no salió a pescar Va a salir hasta el viernes Entonces vamos a ir el viernes Si Dios quiere nosotros también Vamos a ir a pescar Para pescar con camarón vivo Y vamos a ir a otros lugares En la lancha En la panga Por lo pronto hay que divertirnos Aquí un ratito Y a ver si acá vamos para freír Ahí se prendió otro Pero esto es cabrilla Mira, una cabrillita chiquita Pobrecita Viene del Le salió por el ojo El anzuelo Vamos, va para atrás Y seguimos En el camino Alcchant A ver si lo agarramos Bueno amigos, así vamos a terminar el video De la aventura que tuvimos Estas dos aventuritas de pesca que nos aventamos Ayer y hoy No hubo, fue uno de los peores días Que hemos tenido, hubo Muy pocas capturas, ahí las van a ver Y muy chicas, la verdad no hubo No hubo mucho que mostrar Pero ahí se lo voy a compartir un video cortito Aunque sea, nos vemos en la próxima, suscríbanse a mi canal Pesca Cocina y todo un poco Gracias